Tardo, casi que ya, creo. Vale. Para subir el nivel del pueblo. Porque quiero subirlo al 10. Ok. Pues voy a construir casitas. Vale. A ver, lo bueno que tienes es que puedes hasta hacerle baño, si quieres. ¿Cómo? Hay un apartado, que es el quinto, que son los muebles. Y tienes camas, superficies, asientos, pantanería, iluminación, expositores, almacenamiento. ¿Dónde te salen los límites del pueblo? ¿Eh? Cuando estás construyendo. En el modo construcción. Uy, sale. ¿Ves esto de aquí? En plan, ¿ves dónde está el límite este? Sí. Este es el límite. Pero me gustaría que... Ya, me doy cuenta de que... Ah, vale, vale, ya sé. Ya sé, ya lo he visto. Ya sé cómo se hace. Ah, ¿sí te sale? Sí, sí. Es que tengo que darle a construir. ¿Es lo que te he dicho? Ya, pero no el modo de vol. Granito, madera. Granito, madera. Granito, madera. ¿Qué? ¿No? Ojo, na. Eh... Mi hermano, qué gilipos ya, tío. Eh... Estudio casitas. Lo que veas. Ah, necesito demasiada madera para esta. Lo que sí quiero hacer... Que sí que hace que ha dado el vío, ¿vale? Eh... ¿Dónde está la mansión? En dirección contraria, estaba allí. Ahí. Vale, ya acabo de verlo. Vale. 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 mal rollo, digo, no vaya a ser que... ¿Qué no? ¿Cómo sigo construyendo esto? ¿Cómo construye? O sea... Dale a la Q A la Q Pero... O sea, tú le das a la Q y no te sale lo que necesitas? No Ah, pues te acercas y le das a la A entonces Te saldrá a empezar a construir Ah, vale Esto no está difícil sin teclas de estas Porque no tengo los... ¡Ah! 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 Silas! ¿Qué? No, sí, estoy hablando con un NPC Silas, te voy a esclavizar, ¿vale? Sí, puedes estar hablando conmigo igualmente Sí, puedes estar hablando conmigo igualmente ¡Ah! Hay una pequeña diferencia Silas no sabe dónde se está metiendo Tú entraste sabiendo ya esto No sé Sí Chave No lo vimos Silas, ahora no me puedes poner excusa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No se acaba nunca, Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 No Te has caído, ¿verdad? Ouch Eso dolió Aunque ya casi lo tienes terminado Ya, me faltan las vallas ¿Necesitas madera? Eh, no lo sé Creo que tengo Aquí hay ocho más Madera No es mucho más Pero es trabajo en esto Fin Pero no veo cuánto le falta para subir a... A la ciudad ¿Sabes por qué? Porque ya estamos para subir de nivel O sea, en cuanto suba de nivel Veremos a qué nivel podemos subir Claro Vale, necesitamos 20 de flexi 30 de mármol Me va a tocar Nos va a tocar ir a por mármol Y 15 de estos Ya no hay más mármol, creo Creo No hay más mármol Y no tiene... ¿No ha matado? ¿Cómo? ¿Al muerto? ¿Con más muerto? ¡Puto esqueleto de mierda! ¿Y por qué tenía tan poca vida? No lo sé, creo que de la caída ¡Ciudadanía! ¡Salvadme! No veo Y por eso siempre hay que ir con una antorcha Ya, pero es que mi antorcha está en mi mochila Ah, pues por tu mochila No quiero que ponerme a construir ¿Eh? ¿Veis mi antorcha? Aquí Vale Vale Necesitaría el pico Que son Tres de vara flexi Y tres de arena Tres de flexi Y tres de arena La gente vino a chambear Míralo Ay, con dos cojones Vale Pues ahora vuelvo Hola Espera eso Vamola Vamos a aprovechar y pillo algo de madera Para hacer en la mina Las escaleras ¿Sabes? Porque luego está todo en el techo ¿Sabes? Y no te quedas ahí en plan Bueno, vale, vale ¿Por qué me está aplaudiendo? ¿Soy un pedazo? Son especiales Pero se las quiere así, ¿vale? Te pierdo en ti Bueno Mira, productivo ¿Qué pasa? ¿Te puedes llevar a un pavo Para exploración? Sí Solo que Te rentan mil veces más Te están interrogando Al final son recursos Que tú no gastas ¿Qué haces? No ¿Qué pasó? Te quedo en mi un touch Eso me pasa a mí cada dos por tres ¿Qué pasa a mí cada dos por tres Gracias por ver el video.